muy buenas a un nuevo directo para los de youtube un nuevo vídeo de skyrim continuamos estamos con el tema de los vampiros persiguiendo encontrar buscando a valerica la madre de serana recordemos que están las temas de los pergaminos en ello estamos buscando a su madre valerica que puede tener uno de los pergaminos antiguos nuestro viaje nos ha conducido más allá del patio del castillo de bolica donde descubrimos una entrada secreta bajo el viejo el viejo reloj del lunar de valerica tras explorar la torre en ruinas que había al otro lado nos tapamos con un antiguo laboratorio de alquimia serana está segura de que su madre ha ocultado notas que podrían indicarnos donde se encuentra vamos a hacer esto vamos a buscar estas notas de este pergamino y hace como dos semanitas que no jugamos la verdad y bueno tendremos que ponernos un poquillo al día hemos arrancado con skyrim este sábado porque actualmente estoy jugando y habéis seguido el canal estoy cogiendo los controles otra vez que cuando dejas un juego y te pones luego te cuesta estamos haciendo Pokémon Arceus, bueno pues llegué al final de la historia principal el otro día y bueno tendríamos que conseguir todos los Pokémon para conseguir ver a Arceus ¿no? eso todavía está tarea pendiente esta semana bueno pues como he dicho por tema laboral no he podido estar oye serana si me ayudas un poquito chica sigue buscando sus notas seguro que tenía algún tipo de diario vamos a buscar el diario pues eso que no lo hemos Pokémon Arceus lo dejaremos al margen de momento como mucho quizás suba a un directo de él cuando tenga el revivios a todos los Pokémon pero en teoría a Pokémon Arceus le costará volver al canal ¿vale? he jugado a Triangle Strategy que tenéis tres vídeos en el canal de YouTube ¿vale? lo tenéis en los enlaces abajo en la caja de descripción y... y ahora si me dices ¿dónde está? sigue buscando sus notas seguro que tenía algún tipo de diario no de papel nada no no sigue buscando sus notas seguro que tenía un tipo de diario y... Triangle Strategy estaba dando la duda de subirlo hoy de hacer un directo con Triangle Strategy pero es un juego que hablan demasiado y no lo considero un juego para streamers la verdad incluso he consultado digo voy a ver qué mira lo he cogido lo he consultado digo a ver cuánta gente está streameando Triangle Strategy antes de empezar este directo ¿sabes? y he visto que había un poco ir a gente y digo es que es un juego que la verdad te puedes pasar un buen rato sin... sin hablar con vosotros o estar hablando ¿sabes? es un juego de verlo, escuchar... me estoy cogiendo toda la mierda coger, 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 leer... y esto por eso no lo he hecho de Triangle Strategy ¿vale? luego que sí después de este directo pues quizás me lo pongo con... con él a jugarlo un poquillo y luego para... mira el libro que será este ¿no? y subirlo luego al canal de Youtube pero no lo considero que sea un juego directamente para streamearlo también tenemos el tema de... del Den Ring que le está dando esta semana la verdad que era un juego que... al principio no me llamaba mucho la atención por su dificultad considero que es un juego muy complicado la verdad sigue buscando sus noticias seguro que tenía algún tipo de diario bueno tendría que poner... buscarlo... este es el rojo este ahí está, llama la atención eh... jugar el Den Ring pero me considero bastante manco como para jugar el Den Ring en directo la verdad prefiero jugarlo de Chill o sea... Chill no vas a estar nunca en el Den Ring pero tranquilo sin estar sufriendo porque te maten 500 veces ¿vale? por eso lo juego aparte ya llevo cerca de 20 horas, lo llevo a un nivel 59 la verdad es que está muy guapo el juego pero para mí ve streamearlo la verdad es que no prefiero ponerlo en Sky bien tranquilo aparte este martes me parece que es el martes ya diremos directamente las... pistas nuevas de Mario Kart que estamos esperando y que bueno pues quizás se vienen bastantes directos de Mario Kart incluso durante la semana esta semana estaremos tranquilos sin... sin pendientes de un teléfono o que nos puedan llamar en cualquier momento entonces quizás sí que tengamos Mario Kart y aparte otras cosillas que están por ahí que te voy a ver a ver si me... si me añado a... a una serie bastante chula vamos a ver 27 de la última semilla la falta de división de Arkon se está convirtiendo en un problema grave le ha avisado una y otra vez que su alocada profecía arrojaría demasiada luz sobre nuestro pueblo pero se niega a oírlo como todo lo que digo a sus ojos soy cada vez menos una esposa y más una molestia dedicarme a mi trabajo es lo único sola que encuentro que soportar en esta ridícula cruzada 28 de la última semilla hoy he hecho un gran descubrimiento he conseguido sintonizar adecuadamente el recéptulo del portal con el recordatorio de las almas usando una pequeña muestra de los ingredientes aunque el portal solo se ha abierto unos segundos confío en que la fórmula adecuada pueda contenerse indefinidamente me da la sensación de que me falta un ingrediente importante algo con que profecía suficiente para resistir la fuerza que intenta impedir mi intrusión comulgar con los salmos ideales del resultado inútil hablar un rato de los discos y nos ofrecen más ayuda les ofrezca o no un suministro constante de almas si quiero escapar de las garras de Arkon necesito mantener el portal abierto el tiempo suficiente como para que pueda sacarme de aquí para siempre si es necesario se ha escrito esta mujer 3 de fuego hogar lo he conseguido tras tirar miles de monedas de oro en componentes he descubierto como mantener el portal al final refiero los componentes a continuación pero si las cantidades adecuadas para garantizar mi protección como precaución subsidiaria combinaré mi propia sangre con la fórmula lo que evitará que nadie pueda duplicarle y seguirme el recordatorio de las almas la fórmula consiste en polvo de huesos muy fino sal de vacío purificada fragmentos de gema de alma las proporciones adecuadas se deben colocar los anteriores en un recibir del portal revestido de plata y añadir sangre como agente reactivo miré al recordatorio de almas mañana después de recoger mis cosas y planarme para un exilio que posiblemente sea largo y lo que es más importante debo poner en marcha mis planes respecto a serana y llevarla a la cripta del nicho lóbrego en cuanto sea posible osea ella llevó a la hija y sigue buscando sus notas seguro que tenía algún tipo de diario y ya ha encontrado pero que ya te lo he dicho chica no hay mucho que contar ya has visto la obsesión de mi padre mi madre no es mucho mejor pero lo comprobarás muy pronto no es tan sencillo supongo que con la familia nunca lo es ¿no? ¿qué me dices de ti? ¿cómo eran tus padres? no lo sé no lo sé más dramático ¿no? más... pobrecito no es lo mismo pero yo también me he criado sola no tanto bueno sigamos adelante bueno lo que hay que ver después de que me ha salido rojo es que me he vuelto a convertir en vampiro no sé qué mierdas por decirlo claro pasa aquí oye hay otra diaria chica eh tu madre ya eh ojo hay que leer más páginas ¿no? pam 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 la misión se me ha actualizado bueno tengo que dar el diario quizás ¿no? no leerlo me lo quedo ahí está si no lo no se lo cojo no se lo no se lo creo pues en el anterior capítulo si lo visteis en el anterior directo me curé del vampirismo con problemas bueno pues me he vuelto a transformar el vampiro yo nunca vi ninguna mi madre sentía debilidad por las creaciones mágicas no no es lo que estás pensando simplemente le fascinaban de verdad déjame verlas solo sé lo que me contó ella tenía una teoría sobre las gemas de alma creía que las almas contenidas en ellas no se desvanecían cuando se utilizaban sino que acababan en el recordatorio de las almas en el recordatorio de las almas habitan seres muy poderosos los negromantes les envían almas y reciben poderes a cambio mi madre pasó mucho tiempo intentando contactar con ellos directamente para viajar al recordatorio de las almas ese círculo del centro de la habitación es sin duda algún tipo de portal si lo estoy interpretando correctamente aquí hay una fórmula que debería darnos acceso al recordatorio de las almas un puñado de fragmentos de gema de alma un poco de polvo de huesos muy fino una pizca de sales de vacío purificadas oh maldita sea también vamos a necesitar una muestra de su sangre y si pudiéramos conseguirla ni siquiera estaríamos intentando hacer esto no está mal esperemos que nos baste con esto cometer errores con este tipo de portales puede ser desagradable en fin dejémoslo es hora de empezar ah desde luego el laboratorio de mi madre siempre estaba muy bien surtido solo hay que buscar bien no tengo todo eso ya de todo lo que me he pateado no tengo todo eso la gráfica con los de hueso muy fino y llegamos a hacer ahora la tía esta eso le basta eh recordarlo eh pues los de hueso muy fino realmente es de gema de alma y sales de vacío purificada sales de vacío ey me salía bufino ¿no? bueno eso es me han cogido el otro que no era restos de gema de alma que vi en la mesa aquí ¿no? ¿vale? ¿vale? ahora lo llevo... joder tío no me ha gestido me llevo muchas cosas un escudo de mierda algo que he cogido ok, eso es una cosa suficiente de a fuego al 50% dejo el escudo ese y armas, es una tontería el escudo de casa vale, ¿qué nos faltaba? la acelación purificada no es por ahí, ¿no? la acelona también podría ayudarme un poquito y como no se lo tiene suficiente tengo que recoger más de esta, por cierto porque arriba tiene mucha mierda vale, me falta algo de otro vamos, vamos, vamos haciendo prueba de vampiro para ti creo que jugarlo en primera persona bueno, como el jueves en tercera a veces esto no es bruta de mierda, eso no es vale, ya está vamos deja los ingredientes en el recipiente y avísame cuando quieras que empecemos deja los ingredientes en el recipiente y avísame cuando quieras que empecemos la debemos agravar antes de empezar a ver si vamos a hacer aquí el elogor, ¿no? entonces el resto es cosa mía si, si no tengo claro lo que hará esta cosa en cuanto añada mi sangre bueno, vamos a ver vamos Más allá de la muerte Estoy enfocado Del rey Juegos de un juego a otro Y los controles ya Les dije que no se acercaran Al portal de Oblivion ¿Y acaso me escucharon? Claro que no Me equivoco, Dios ¿Veis lo que os digo? Lo de Albeto, rato va a correr Lo de Albeto Lo de Albeto ya está, ¿no? Tienes que ayudarme a buscar a Arbac No merece estar en un lugar como este Arbac, mi caballo Vinimos juntos a este horrible lugar Nos atacaron unos monstruos Y le dije que huyera Por favor, es una criatura muy leal Y lleva mucho tiempo galopando Tienes que salvarlo Este sitio te cambia Arbac Arbac ¿Dónde estás? Arbac Vuelve, por favor Vuelve Ah, busca el cráneo de Arbac Muy bien Vamos a buscar el cráneo Dispara el espíritu Por favor Miren un caballo El cráneo No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No puedo creerlo. ¿Cómo podemos entrar? Tenemos que hablar. Serana, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está tu padre? No sabe que estamos aquí. No hay tiempo para explicaciones. Debo de haber fracasado. Harkon ha hallado el modo de descifrar la profecía, ¿verdad? No te confundes. Hemos venido para detenerlo, para hacer lo correcto. Espera un momento. ¿Has traído a alguien que no conoces aquí? ¿Has perdido el juicio? No, tú no. Tú, acércate. Deseo hablar... Cúrame, por favor. ¿Y cómo es que un cazavampiros acompaña a mi hija? Me apena pensar que has viajado con Serana fingiendo protegerla con tal de encontrarme. No sé si la ha leado. Serana lo ha sacrificado todo para impedir que Harkon complete la profecía. No entiendo cómo no te lo ha explicado ya. ¿Crees que habría tenido la audacia de sepultar a mi propia hija en aquella tumba solo para proteger su pergamino antiguo? Los pergaminos son solo un medio para alcanzar un fin. La clave de la tiranía del sol es la cruzada Serana. Cuando huí del castillo de Polkihar, me llevé dos pergaminos antiguos conmigo. El pergamino que seguramente hallaste junto a Serana habla de Auriel y de su arma arcana, el arco de Auriel. El segundo pergamino establece que la sangre de la hija de Puerto Gélido cegará al dragón. Al igual que yo, Serana fue humana una vez. Las dos éramos devotas del hormólamo. La tradición exige que las mujeres sean ofrecidas a Molagval el día de su convocación. Pocas sobreviven a la hordadía y las que lo hacen se convierten en vampiras de pura sangre. A estas pocas elegidas las llamamos hijas de Puerto Gélido. Ahora empiezas a comprender por qué quería proteger a Serana y por qué mantuve el otro pergamino antiguo tan lejos de ella como me fue posible. Si Harcob no obtuviera el arco de Auriel y lo mancillase con la sangre de Serana, la tiranía del sol se habría completado. A sus ojos, ella moriría por el bien de todos los vampiros. ¿Y cómo planeas impedirlo exactamente? Me cargo a arco, claro. Si eso es lo que piensas, eres más idiota de lo que sospechaba. ¿Crees que no consideré esa opción antes de poner en marcha mi plan? Ni Serana ni nuestro conflicto te importan lo más mínimo. No puedo verlo, no puedo girar menos. No te hayas convertido en alguien como nosotros para sobrevivir al recordatorio de las almas. En el fondo de tu corazón sigues siendo cazavampiros. Estás aquí porque nos ves como abominaciones. Criaturas malignas que deben ser destruidas. Serana, esta persona se ha aliado con quienes no desean otra cosa que darte caza y muerte, como si fueras un animal. No la escuches, es mentira. Eso. Toma. Rompe la barrera, a verás todo el pazo que tengo. Sí, es un fanático. Ha cambiado. Pero aún es mi padre. ¿Por qué no puedes comprender cómo me siento? Serana. Si tan solo... Bueno, ahora la otra será me defiende al padre también. En cuanto tu padre descubre el papel que juegas en la profecía, que necesita tu sangre, correrás grave peligro. Y para protegerme decidiste encerrarme lejos de todo lo que me importaba. No me consultaste si aprisionarme en aquella tumba me parecía. Ahí está dado, ¿eh? Tan solo esperaste que... Ahí está dado, ahí lo sabes. Los dos estabais obsesionados con vuestros propios caminos. Quizá tuvierais objetivos distintos, pero a fin de cuentas tú también me veías como un peor. Quiero que volvamos a ser una familia. Pero ya no sé si es posible. Quizá no merecemos esa clase de felicidad. Quizá no es para nosotros. Pero hemos de detenerlo, antes de que llegue demasiado lejos. Y para eso necesitamos el pergamino antiguo. Lo lamento. No sabía. No lo veía. He dejado que el odio por tu padre nos separase. Pero eso se acabó. Perdóname. Si quieres el pergamino antiguo, es tuyo. Aún no acabo de entender cuáles son tus intedores. Otra vez. Pero por el bien de Serana, te ayudaré como pueda. Sí, lo he mantenido a salvo aquí, desde que me aprisionaron. Por suerte, en tu mano está abrir una brecha en la barrera que rodea estas ruinas. Tienes que localizar la más alta de las agujas de piedra que rodean estas ruinas. En las bases, la energía que mantiene activa la barrera se extrae de las almas de los desafortunados que han sido exiliados a este lugar. Destruye a los guardianes que los custodian y la barrera caerá. Una advertencia más. Un dragón que se hace llamar Dúrnerick vaga por el recordatorio. Ten cuidado con él. Los amos ideales le han encomendado la custodia de los guardianes. Y no dudará en intervenir si te considera una amistad. Qué bien. Ten cuidado con él. Qué bien. Qué señora tan simpática. Tu hija me da igual a mí ahora mismo. Es decir, le pasa algo a tu hija. Ya Arcor no consigue su propósito de lo del sol. Buena cosa. Aquí ni mapa. ¿Dónde hemos venido? Bueno. Vamos allá. Luego tenemos que volver al tío aquel de... Tengo si otra gema negra aquella del demonio. Para correrme en el vampirismo otra vez. Qué extraño. Una vez de acabar las misiones del vampiro y no volver ya a ver vampiros en tiempo. ¿Eso qué es? Es una gema grande. Salen más gente ahí. Sí. 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 ¿Qué? Vamos, del transporto ¿Y si era una avenida? Tío 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 Me mata, me mata Me he equivocado de botón, tío ¿Qué se ha entrenado en el combate de Skyrim? ¡No! Es porque es importante grabar Una máquina es mucho, pero... Pensaba que iba a haber un... Un guardado automático después del portal Uy, esto aquí no podremos volver luego, ¿no? Es decir, a mí esto me parece demasiado amplio Y puede haber muchas cosas como para... Hacerlo solo ahora y no volver más La verdad que este juego es... Tremendamente... Inmenso, ¿eh? El vampirismo, como lo veis... Perdón No me deja correr Aquí hace mucho un 6, ¿eh? Bueno Porque el pavo ese tampoco es que sea tan fuerte Ha tenido suerte de que... Bueno... No he controlado mucho la vida No he controlado mucho... Resolviendo las almas, ¿eh? Eh... Ha tenido suerte eso No he controlado lo de curar Lo pega bien con el arco, ¿eh? Por eso... Lo pega, pega, pega muy bien, ¿eh? No se ha ido... No se ha ido... ¡Eh! No se ha ido, ¿no? No se ha ido... Es... Pero como que hacer un combate a distancia... Vamos a mantenerlo así... No se ha ido bien. No, el arco Me ha tirado el arco para abajo Está activado esto, como está antes me parece No puedo saltar ahora Voy a volver a otro sitio Avance este Está bien Uno resuelto, ahora vamos Debemos repetir las cosas No, por ese Completado con ello, que se ve Tenemos tres guardias y luego aparecerá el dragón ¿No? El objetivo hoy es Darle caza a Arcon Creo que no puede durar mucho más la trama esta De los vampiros Un enemigo al frente Ahí no es Hostia Este no tiene torre Buah, 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 buah A ver No os ayudéis tú más contra nosotros No, tu jefe tiene que pegarle Hostia, de... Uy, 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 el arco Serana Baja No quería ver a tu madre Ojo, el minion Y ese que me mata Tío, estoy muy jodido Que no puedo hacer otra cosa Que curarme al mundo Tiene un momento Para cargarme al otro Alcolérico Se vuelve trampa ese Te quedas ahí tumbado Te quedas de una rayita Te crees que lo vas a matar A él también Y luego cuando te da el golpe Y te despides Martillo Hay que dejar algo Lo dejados Mucha cosa buena tenemos ahí Como para... Vale Uno menos Dos 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 ¿Por qué Tantos juegos así que De absorben Tantas horas Es decir, ha salido La expansión también Del Valhalla De la Assassin's Creed Y me interesa Verla un poquito Los DLCs no los he hecho El juego Va a ser si lo tengo Completado Todas las localizaciones Y todo Bueno, más o menos Alguna cosa me quedará Siempre queda alguna cosa Más de doscientas horas Creo en el Valhalla Aquí no sé cuántas horas Lleva bastantes ya también Aquí después de todos Los vampiros Iremos ya Por Anduin A por la misión Principal Es decir Si no es hoy Es mañana Y si no La semana que viene O entre semana Ya os digo Pues muchas de estas misiones Cuando yo las pasé Hace diez años Las hice Después de ¿Estamos aquí? Después de la misión principal Ahora las estoy haciendo Antes de la misión principal Pues ahí está el guardián Bien más coléricos Vea buenas hostias No sé qué me atacas Es más de enemigos Me he equivocado Me he metido fuera Buah Y me van a insuflar Los brumosos estos Nacando a la magia Son jodidos Aquí me van a hacer Más colórico Te verás Me estoy metiendo Donde no debería Quitadito Los brumosos de mierda Estos Si veis La magia La hago Aunque tenga la vida a tope La hago para recuperar Resistencia También Siendo vampiro La resistencia No me va recuperando Gradualmente Hostia Estoy muerto La dicha Estoy muerto Estoy muerto He grabado Justo Después de coger El martillo Pero este Lo tenía ya Me he confiado En el momento Ese Y no te puedes confiar Nunca Luego nos falta El dragón Ahora Ahora Yo soy Uh-huh. Uh-huh. Vale, me han seguido todo el mundo aquí. Muy bien. Vale, es el que más corre. Ojo el pavo este, tío. Ojo el pavo este. Con las casas de mierda. Madre mía, ¿cuánto punto hay ahí? No, malo. No muere nadie. Está al aire. Muy bien. No se muevan mucho que sale más malo, tío. Corre. Joder, tío. No, 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 no. Cuidado. Cuidado. ¿Qué dices? Su puta madre, tío. De verdad. ¿Pero por qué corre? ¿Por qué no corre, tío? ¿Por qué no me corre en ese punto con la carrera de partida? Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué mi personaje va tan tremendamente mal de nivel? Yo no sé con qué nivel hice esto. Pero creo que no me costó nada. Su día. Ya porque el pavo le da justo por correr detrás mío y me quita ese puntito. Ese... Me queda tres cuartos de barra y justo no es lo que no me da tiempo a recuperar de vida. Después de aprovechar al principio que tiene toda la porquería de miguillos al lado de los minions y no... Luego si no... Serena se ha quedado hablando con su madre, supongo, ¿no? Ya la... Le ha acompañado hasta aquí para ver a su madre y luego no... Luego ni me ayuda, tío. Muy propio por su parte. Voy a dar un 6 para antes de empezar esto, por si me mata, que... Tenemos que ver dos y tres, siempre. Pero que no, pero... ¿Ves? Punto... Pero este punto rojo está muy lejos, se lo va a ir a por mí. Ven este. Ven, ven, ven. 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 El otro está todavía sentado, ven. Ven. Venga. A correr. Tú. Ven también. Ven. Vamos. Venga. Ven. ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡No ha hecho una mierda! ¿Cuál tenía? ¿La Eva, no? Daño veinticin... ¡Dios! ¡Gracias a todos! ¡Aarge de 10-10! ¡Dios! ¡ primeiro, tres! ¡Fue a porno! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dices, tío? ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 tengo que hacer el desgarro de drago para que baje tengo que baje tal cual a ver a ver hay me ha quedado poquito me ha quedado tipo de nivel osea el mejor de tener juego de idea llega el momento wow drago muerto este no me da hueso ni nada voy a buscar me voy a llevarme drago valerica no 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 los tratados escritos sobre durnevir informaban que no se le puede matar por medios normales al parecer a menos que el alma de un dragón es tan resistente como su escamoso pellejo ¿Es posible que tu golpe de gracia solo haya dispersado temporalmente la forma física de Dune? ¿Hortos? ¿Horas? ¿Años? Ni siquiera sabrías hablar. Seguro que no nos quedemos esperando para abrir. Ahora vamos a por ese pergamino antiguo. Y así podrás continuar tu camino. Nos está conduciendo hacia el pergamino. ¿Qué querías? Ya está. Ese es el pergamino. Venga, vamos a llevárselo a Dex. Ahora que habéis recuperado el pergamino antiguo, debéis iros. No tengo elección. Como ya te he dicho, soy hija de Puerto Gélido. Si vuelvo a Thumbria, aumentarían las probabilidades de que Harkon complete con éxito la tiranía del Sol. Por mucho que me duela dejaros solos a Serana y a ti, es un riesgo que no puedo correr. Recuerda que Harkon no es de confianza. No importa lo que te prometa, te traicionará en cuanto consiga lo que quiere. Y prométeme que mantendrás a salvo a mi hija. Estaréis bien y dámelo a su peperera. No evalúo. No evalúo. Está el dragón ahí, esperadme Pero... Hola Detén tus armas Deseo hablar contigo, Kwanarim Maldito, mas no muerto Condenado a existir en esta forma de eternidad Atrapado entre Lhaz y Dinok Entre la vida y la muerte Creo en la cortesía entre guerreros amezados Y considero que tu oído es digno de mis palabras Mis darpas han desgarrado la carne de innumerables enemigos Mas ni una sola vez había sido derribado en el campo de batalla Es por ello que te ensalzo con el nombre de Kwanarim O vencedor en tu lengua Tus palabras me honran Mi deseo de hablar contigo se debe al resultado de nuestro combate Kwanarim Simplemente deseo pedirte un favor con todo respeto Durante incontables años he vagado por el recordatorio de las almas Sirviendo de manera involuntaria a los amos ideales Antes de eso Volaba libre por los cielos de Tambriel Deseo regresar a la ley No, no puedes No puedes ponerse, estoy cargando Temo que mi prolongada estancia aquí haya causado estragos en mí Comparto un vínculo con este funesto lugar Si me aventurase más allá del recordatorio de las almas Mis fuerzas menguarían hasta que dejara de existir Te ofreceré mi nombre y te otorgaré el privilegio de convocarlo desde Tambriel Hazme este sencillo honor Y lucharé a tu lado como Grazei Massim Tu aliado Y te enseñaré mi Zoom Puede que te parezca trivial Pero para mí encierra un gran significado No necesito respuesta, Kwan Arin Sencillamente grita mi nombre a los cielos Cuando creas que ha llegado el momento Vale Vamos a dejarlo en 300 Ya subimos Destrucción, conjugación, cocción, alquimia Luego abrir cerraduras Se lo tengo 37 Se ha activado muy mal esto A ver, manos rápidas Requiere 40 Sigilo Pues este me vale Si es un aliado A un aliado sin privadiento No No está largo esto de irse, ¿no? Aquí Pues iba a ser más rápido ¿Y aquí qué? ¿La muralla esta qué? ¿Cómo se sale de aquí esta mierda, tío? Mira, qué costó Ahí está Ahí está La escalera Que a mí decimos Y la verdad que el caballo no lo hemos encontrado No es algo que sí No lo hemos encontrado No recoge ningún Crane en ningún momento Pero No Vale, nos ha dicho llevar Logro Más allá de la muerte Muy bien Me gusta Tenemos que llevar los pergaminos A los del Los guardianes ¿No? Eso es lo que tenemos que llevar los pergaminos A la adicción Ah Ah, está marcado Muy bien Muy propio No puedo Debo salir de aquí Debo salir a Skyrim Para salir de viaje rápido Perdón ¿Vamos a ganar con las otra vez? Joder, no hay laberinto La madre de esta chica también Qué bueno, eh, que seguían todavía los cuerpos ahí de los enemigos que ha ganado Es que es tremenda Estoy tirando No me acuerdo yo dónde es Que estoy tirando Aquí subo otra vez Verás que volvamos en el sitio Es que volvamos en el sitio Camino de... Camino de... Joder Serán a la salida Aquí Bien, ¿no? Bien, ¿no? Te parece que todas las salas iguales, la verdad Es malviento Eso quiere decir que hay una salida cerca Madre mía Todo esto es subir el otro día ¿Te imaginas que lleva el laboratorio otra vez? Bien Bien Bien, bien, bien Por fin Qué jica Todavía no puedo hacerlo Me sale el mapa del lugar todavía Pero en teoría Todavía no puedo hacerlo 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 ¡Suscríbete al canal!